El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, recibió a los diputados locales del PAN, quienes expresaron su respaldo a las decisiones que el gobierno estatal emprende en el tema de la reforma educativa y las ocho escuelas normales del Estado. Como ocurrió con otras bancadas, Reina García, acompañada del gabinete legal, escuchó inquietudes de los legisladores panistas encabezados por su coordinador Alfonso Martínez, quien refrendó el apoyo al gobierno de Michoacán en las decisiones más complejas. Los legisladores dieron a conocer cuatro temas de especial interés para su partido, que son gobernabilidad, seguridad, educación y desarrollo económico. Expresaron que ya se trabaja en la iniciativa de ley que regule las manifestaciones, petición expresada por el gobernador con licencia, Fausto Vallejo, durante su primer informe de gobierno. También quisieron saber el Estado que guardan los pagos de obra convenida y participaciones federales a los municipios. Se les informó que los pendientes del 2011 están prácticamente resueltos, mientras que del programa 2012 está por realizarse la última entrega. El secretario de Salud Rafael Díaz habló sobre el abasto de medicamentos y obras de hospitalarias en el interior del Estado. El secretario de Desarrollo Rural Ramón Cano expresó avances en las gestiones para indemnizar a campesinos afectados por heladas. El coordinador de Planeación, Octavio Aparicio, destacó el interés del Ejecutivo, el convenio de obra del 2013, una vez pagados pendientes del año pasado por el mismo monto de 750 millones de pesos. El secretario de Seguridad Pública, Leopoldo Hernández, y el procurador, Plácido Torres, informaron algunas de las acciones en coordinación con la Policía Federal y la Sedena para disminuir los delitos. El secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Martínez, resumió nuevos proyectos como el Calc Center de Dish, la segunda terminal de contenedores y labores por estandarizar la atracción de inversión. El secretario de Educación, Jesús Sierra, detalló sobre la reforma educativa y la invitación al diálogo abierto y respetuoso con el magisterio y los estudiantes normalistas. El gobernador, Jesús Reina, ofreció mantener abiertos los canales institucionales de comunicación con este y los demás grupos parlamentarios. Con información de redacción, informa Cuasar TV.